Carlos Falquez Aguilar, alcalde del Cantón Machala, informó que con el propósito de continuar con el apoyo y estímulo al rendimiento de los estudiantes, se les entregará un equipo de computación a los mejores bachilleres en cada especialización de los colegios fiscales del Cantón. Más detalles en la siguiente nota. El proyecto empezó hace tres años. Fue el alcalde Carlos Falquez Batallas quien lo impulsó como estímulo a los mejores bachilleres de los colegios fiscales de la ciudad de Machala. Ahora su hijo quiere continuar con la entrega de estos premios, que es un gran aporte en la continuación de las carreras de los estudiantes. Ese es un proyecto que la anterior administración a cargo del exalcalde Carlos Falquez Batallas lo empezó hace tres años. Empezaron por la donación de las computadoras, de las laptops, aproximadamente cerca de 60 computadoras de los mejores egresados y bachilleres de los colegios fiscales de la ciudad de Machala. Es una manera de aportar de una u otra forma a la educación de esta ciudad y de esta provincia. Nosotros creemos que ese mismo proyecto se va a seguir empleando y lo seguiremos haciendo en nuestra administración. Con la diferencia que el próximo año, para el año 2015, nosotros no solamente le vamos a entregar las laptops a los mejores egresados y estudiantes de los colegios fiscales, sino también que vamos a ver, Dios mediante, como proponemos en el presupuesto del 2015, ya la entrega de las tablets a los mejores egresados de los colegios fiscales de la ciudad de Machala. A parte de la entrega de computadoras portátiles para el próximo año, se tiene previsto entregar tablets para los mejores egresados como estaba previsto en el cronograma del anterior alcalde. Según el censo, serían más de 3.240 estudiantes que se beneficiarían con el proyecto de la dotación de las tablets marca Samsung de 7 pulgadas. Según el censo que yo tengo hecho, más o menos, serían aproximadamente cerca de 3.240 estudiantes que serían beneficiados con el proyecto de la dotación de las laptops marca Samsung de 7 pulgadas para el año 2015. Por ahora, este año, lo que el municipio es cumplir con la meta que dejó la anterior administración, era de entregar las 60 laptops a los 60 o 61 o 62 mejores egresados de los bachilleros de los colegios. Debido a que la ciencia y la tecnología ha avanzado de manera acelerada en el mundo, el funcionario de la ilustre Municipalidad de Machala vio la necesidad que existe en la juventud machaleña. Es por ello que, aparte de entregar laptops y tablets, se ha puesto internet gratuito en diferentes parques de Machala y sus parroquias aledañas. Nosotros no solamente le vamos a entregar las laptops a los mejores estudiantes, vamos a cambiar eso por darle a cada egresado de los colegios fiscales una tablet de 7 pulgadas, como lo hizo en su momento el municipio de Guayaquil. Machala no es una excepción, Machala también debe hacerlo, y tenemos que copiar las cosas buenas que las hacen otras ciudades en el país y en el mundo. Bueno, ya empezamos. Machala es una ciudad que la vamos a Dios mediante a llamar en la ciudad tecnológica en el país. Hemos comenzado ya a adoptar de internet a todos los parques de la ciudad de Machala. Estamos hablando del Parque Central, estamos hablando del Parque Diego Minuche de Rido, lo tenemos también al Paseo Colón, lo pusimos en Puerto Bolívar, en el Parque Temático, pusimos en el Parque Lineal y Dios mediante también vamos a tener en el Parque de Retiro también. Carlos Falquez Aguilar indicó que todo ello es con el propósito de continuar con el apoyo y estímulo al mejor rendimiento académico de los estudiantes. Marta Contento, Noticiero TV Oro.